A la orillita del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentro puro temblor Pumbo con la vahuala Y se alborota quemando Dele chispear la guitarra Y se alborota quemando Dele chispear la guitarra Un lucero solito Un brote del alma ¿Dónde iremos a parar Si se apagaba el derramar? ¿Dónde iremos a parar Si se apagaba el derramar? ¿Dónde iremos a parar? Cochero lo acompaña Y en cada vaso de vino Tiemble el lucero del alba Zamba del amanecer Arrullo de Valderrama Canta por la medianoche Canta por la medianoche Y en cada vaso de su madre Llora por la madrugada Canta por la madrugada Acantesta por la madrugada ¿Dónde iremos a parar si se apagaba el derramar?